Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Teresoto. Oigan, no saben cuánto extraño mi vida de antes. En verdad que no saben cuántas ganas tengo de salir a grabar a otros lugares. Me da risa porque ya mi departamento se convirtió en mi set de locación. Pero pues bueno, no hay de otra. Y el día de hoy hablaremos de los juegos que he visto en las redes sociales que se me han hecho divertidísimos. Así que recopile algunos que pueden ser muy buena opción para que juegues con tu familia en casa. Y es que todo esto surgió porque tengo amigas que ya tienen hijos y me dicen, ay amiga no sabes, ya se me secó el cerebro, ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué ponerlos a jugar. Y creo que como esas amigas que tengo hay muchas personas que tampoco saben qué dinámicas hacer con sus familias en casa. Así que iniciaremos con estos juegos que estoy segura que van a ser muy buena opción para ti. Y el primero es adivina la comida o la bebida. Este es un juego muy sencillo y muy casero. Trata de poner una caja con unas aberturas de frente y los concursantes deberán de estar atrás de la caja y tener los ojos cerrados. Solo necesitas un popote largo, unos vasos y las bebidas. Y ahora sí, adivina qué bebida estás tomando. Pongan reglas desde un inicio porque te pueden dar cosas muy manchadas de tomar, como vinagre o aceite. Y también se puede hacer con comida. ¡Ew! El segundo juego casero es atínale a la botella. Este juego se ve divertido y es poner unas botellas de cervezas vacías en el piso. Una cuerda en la cintura amarrada de un lápiz colgando. Y tienes que meter el lápiz en la botella. Eso sí, todo lo tienes que hacer en posición de twerk. Es que parece que están haciendo puppies. La verdad sí se ve bastante difícil. Y el tercer juego es el del gato sobre una mesa y con shots. Bueno, eso sí, puede ser alguna bebida también que no tenga alcohol. Ahora sí que este juego es a tu gusto. Tienes que poner un gato en la mesa. Lo puedes hacer con cinta adhesiva y con vasos de plástico tratar de voltear el vaso para que puedas ir ganando tu lugar en el juego. ¡Eso es de mucha habilidad! Este juego yo lo hacía en mis programas de antes y no saben lo divertido que es. Y ahora pasemos al juego del dado glotón. Y con esto de la pandemia todos le hemos entrado bien y bonito a la comedera. ¿O no? Yo la verdad debo de confesarles que he comido muchas papas y galletas últimamente. Pero regresando al juego del dado glotón es muy sencillo. Tienes que poner varios platos con diferentes alimentos, numerar los platos y lanzar el dado. El número que te toque es el número de plato que deberás elegir para comer eso. Este juego puedes hacerlo con toda la familia. Eso sí, es de mucha suerte. Y también los que vayan a hacer el juego no se manchen con los alimentos. Oigan, olvidaba otro juego de gato que, bueno, en este literalmente necesitas cuatro palos de escoba, prendas, zapatos, juguetes o simplemente lo que tengas al alcance. Trata de colocar las escobas en forma de gato y poner los accesorios en un lado y del otro, ya que tendrás que correr por las cosas e irlas poniendo dentro del juego para ganar y hacer gato. Este juego es de rapidez y sirve también para hacer ejercicio. ¿Qué tal? ¿Les está gustando esta recopilación de juegos? Y continuemos porque hay muchos más. Oigan, y hablando de ejercicio, el siguiente juego es muy bueno para trabajar el glúteo. Ahora sigue como dicen, juegas, aprendes y te pones bueno o buena. Solo necesitas botes vacíos de algún producto y colocarlos en el suelo. Después te pones una cuerda en la cintura y una bolita colgando y tienes que bajar para meter la bolita al bote. Si los botes son de diferente tamaño, es mejor el ejercicio. Aquí aprenderás a hacer las sentadillas perfectas. Este juego se me hace bastante productivo y de hecho estoy pensando poner a mi novio a hacer este ejercicio. Y para los que les gusta el vino tinto y quieren divertirse, el siguiente juego se hizo viral. Solo necesitas papel de baño, copa de vino, alimentos y premios. Y entre más paciencia tengas, ganas. Este juego es muy buena opción porque tú lo puedes armar dependiendo lo manchado que seas y el concursante deberá de cumplir. Ojo, aquí lo padre es llenar la copa de vino hasta el tope. El siguiente juego es a ciegas y no saben cómo tengo de ganas de hacer este juego con mi familia. Y literal es ponerte en posición de trencito y llenar un plato hondo con agua e irlo pasando al detrás. Eso sí, sin ver nada. Puedes taparte los ojos con una bufanda o con un antifaz para dormir. Es que en verdad muero de risa que terminas todo empapado. Aquí no se salva nadie. El de atrás debe de estar atento cuando le pasen el bote con agua. Amo este juego, está divertidísimo. Y ahora pasemos a otro juego que muero también por conseguirlo. Yo le llamo el juego del camaleón. La verdad no tengo idea cómo se llame, pero así lo bauticé. Y creo que este juego, para jugarlo en parejas, debe de estar muy divertido. Consiste en ponerte una máscara como cubrebocas en forma de camaleón y tirar las cartas. Dependiendo la carta que saques, es la carta que deberás de tirar. Una competencia dura entre parejas. Ay, ojalá que este juego lo vendan online porque lo quiero. O sea, quiero sentirme un camaleón por unas horas. Y ahora vamos con el juego del globo. Está muy interesante y más en tiempos de pandemia. Es muy similar al juego de pasarte las cartas con la boca, solo que ahora los juegos cambian por lo de la sana distancia. Consiste en inflar un globo dentro de un vaso y pasar el vaso a la siguiente persona. Tienes que tener muy buenos pulmones para no perder. Y el último juego está muy manchado y se llama cara aplastada. Y tienes que colocar medias en la cabeza cubriendo la cara. Al grito de ya todos corren hacia la cubeta llena de harina y deberán de sacar el tesoro escondido. Mientras los demás jalan me gustan la media para hacerte más difícil la misión. Espero que les haya gustado esta recopilación de juegos. Me encantaría saber si te gustó alguno. ¿Cuál es el que harías con tu familia? Déjenmelo aquí en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos. Y pues hemos llegado al final. Nos vemos en otro video. Les mando un beso. Yo soy Teresoto. ¡Adiós!